Una vez verificado con los servicios de la Cámara que con antelación se ha hecho el llamamiento para la reanudación y el llamamiento a la votación mediante el sistema de timbres, roga a los servicios de la Cámara que se cierren las puertas. Señorías, se procede a continuación a la votación en un solo acto de la proposición de ley para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Señorías, comienza la votación. Señorías, han emitido 259 votos. Votos a favor, 259. En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Gracias. 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 Aplausos Gracias. 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 Gracias.